Soy Amalfi Revelo, directora de la Escuela de Música Distrital Villalola, ubicada en el sector de Villalola. El día de hoy me dirijo ante ustedes, Comunidad Tumaqueña, para comentarles que la Escuela de Música en estos momentos está trabajando en este lapso de tiempo, es decir, en lo que nosotros llamamos normalmente vacaciones. Les recuerdo que tenemos dos modalidades que son guitarra y sinfónica. Y esperamos que ustedes realicen sus inscripciones de sus niños, niñas y adolescentes que estén entre las edades de 7 y 17 años. También les vamos a dar a conocer nuestro plan de actividades, de la manera como hemos venido trabajando con nuestras guías y también vamos a trabajar, como ya lo admitió desde el Espacio Nacional y nuestra Secretaría de Educación, de manera presencial, modalidad, en alternancia. También vamos a seguir con la modalidad que nosotros llamamos virtual o trabajo en casa. Entonces, esperamos pues que los niños se vayan y se inscriban. Ustedes vayan y los inscriban, solamente necesitan la fotocopia del documento de identidad, una foto y obviamente firmar el documento, que es el documento pues que se da desde la Secretaría de Educación, donde los papitos o los sacudientes están de acuerdo que sus niños estén dentro de las instalaciones recibiendo todos esos saberes que se les está transmitiendo desde el ámbito cultural. Nosotros estamos en la escuela trabajando desde de 8 a 10 y de 2 a 4 de la tarde. En la información que les vamos a enviar consta cómo está el horario, el cronograma de trabajo para que los niños se reincorporen nuevamente pues a la alternancia. Son los de lunes a viernes, así los tenemos programados con las dos modalidades que tenemos que son guitarra y sinfónica. María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital